Bienvenidos a Zona Show, en un avance más de fugitivas. Tras la captura fallida de Lorena, Ismael queda muy picado y le deja claro a Alejandro que no cante victoria tan pronto, pues tarde o temprano va a caer, pues está seguro que en cualquier momento va a cometer un error y los van a atrapar. ¿Podrá Alejandro mantener su suerte? Marta muy molesta en cara a Frida y le reclama su cercanía con su hijo, pues lo sorprendió besándose. Esto pone muy nerviosa a Frida, sin embargo trata de explicarle que su intención nunca fue lastimar a nadie, pues solo se enamoró de Darío. Esto tiene sin cuidado a Marta, pues ambas saben que ella es una prófuga y él no tiene ni idea. ¿Será el fin de su relación? Amanda recibe una llamada misteriosa muy insistente y no tiene más opción que dejarle claro que nunca más le va a pasar más información, pues antes le filtro lo de Vilches y hubo serios problemas, por lo que firmemente le exige que no la vuelva a llamar. Toda esta conversación es escuchada por Nicolás, que ahora la tendrá en sus manos. ¿Logrará destruirla? Luego de emprender la huida hacia la frontera, Lorena y Alejandro atraviesan otra dificultad en su camino, pues mientras se disponían a escapar, son testigos de una inspección policial a todos los autos. Esto llena de nervios a Lorena, que propone regresar y buscar otro camino. Sin embargo, Alejandro sabe que es imposible, pues si lo hacen, solo levantarán sospechas causando que los persigan. ¿Lograrán salir bien librados? Tras escuchar las palabras de Amanda, Nicolás queda muy sorprendido, sin embargo, esto no era todo, pues ella continúa la llamada y termina admitiendo que en realidad es informante de los verdaderos culpables del asesinato de Juan Pablo. Es así que tras grabarla, decide ir con Ismael y Patricio para delatarla. Esto deja en shock a ambos y la enfrentan, pues no pueden creer cómo fue capaz de traicionar a su propio equipo y ocultarles la verdadera identidad del asesino, encubriéndolo y todo por el odio enfermizo que le tiene a Lorena. ¿Será este el fin de la carrera de Amanda? ¿Qué te pareció este nuevo avance de fugitivas? Esta novela busca atraparte a través de una historia diferente con muchos misterios que resolver, con personajes entrañables que deberán superar distintas pruebas juntas e intentarán de todo para limpiar el nombre de una de ellas, mientras buscan una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. Aunque el camino puede estar lleno de conflictos y drama, ¿Podrá prevalecer la amistad y lealtad hasta ser realmente libres? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de Zona Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!